¿Te has preguntado alguna vez qué puedes hacer en Querétaro y no encuentras respuesta? ¿Te has quedado con ganas de salir de casa a divertirte y no tienes un plan tan claro? ¿Cómo te sentirías si te digo que hay una página donde puedes encontrar a dónde ir y qué hacer en Querétaro? Pues ya estamos en Querétaro, así que saca el plan, ¿no? ¡Saca el plan! ¡Saca el plan! ¡Saca el plan!